Uy, aquí hay un señor muy raro bailando sensualmente para mí. Uy, por favor, creo que está desorientado. Que alguien se lo lleve. Está a punto de... Uy, pisarme. ¿Qué haces en esa postura? ¡Ay, practico capoeira! Venga, vamos a dar un paseo. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, te huele el culo a dedos de gallina! ¡Ay, no quiero saber lo que has estado haciendo con ella! ¡Y nada! ¡Ay, no quiero saber lo que has estado haciendo con ella!